Te digo que ya estoy enamorado, que si más pienso en ti, más me enamoro Que soy el más feliz del mundo, que estando juntos todo es más hermoso Te digo que te quiero, que te amo, no me cansaré de repetirte que te quiero, que te amo Que te busco, que te extraño y que estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que te busco, que te extraño Pero te digo que ya estoy enamorado, que si más pienso en ti, más me enamoro Que soy el más feliz del mundo, que estando juntos todo es más hermoso Te digo que te quiero, que te amo, no me cansaré de repetirte que te quiero, que te amo Que te busco, que te extraño y que estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado